Buenas novembreros, noviembreras, bienvenidos a Clan Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGory y aquí os voy a traer la explicación que es mi opinión, esto tengo que recalcarlo porque no es oficial, no estoy dando una noticia sino que estoy diciendo mi opinión Y os tengo aquí preparados unas cuantas cosas y de cuál es la opinión, la opinión es por qué ponía aquí 40 en vez de 10 Nos decía Clash of Clans que sí que era verdad, que era del año 82, incluso influencers del mundo de Clash of Clans nos han confirmado por redes que ellos jugaban a esos juegos Todo esto tiene una explicación, hay gente que aún a día de hoy se piensa que Clash of Clans, bueno mejor dicho Clash, el primer Clash fue en el año 82 Y es normal que piensen esto porque Clash of Clans está intentando que creamos eso, entonces es normal que haya gente que se piense eso, aunque mucha gente piense que no Así que hoy voy a aclarar un poco todo esto con algo oficial de Clash of Clans Primero voy a redactar todos los hechos, todo lo sucedido durante estos días, incluso antes de que empiece el aniversario Y aquí por ejemplo, este era el vídeo del décimo aniversario, voy a ponerlo en grande, y aquí los Teslas atacaban, bueno le daban un chispazo al bárbaro En el cual, a ver si lo paro justo en el segundo que me interesa, vale aquí se caía, pero aquí mirad lo que pasaba Muy bien, ahí se ve, perfecto, feliz 40 Clash aniversario Es decir, aquí había un fallo en la Matrix, digamos, que de 10 cambiaba a... a ver si no se pilla el fotograma exacto Pero lo habéis visto, que cambiaba a 40, y vale, y se caía a otro universo, a un universo de 8 bytes No, no, digamos, sí, esto era en los años 80 En concreto, esto se supone que es el año 82 Vale, ok, vamos a la segunda pestaña Este es un vídeo donde yo explicaba todo esto, que ya os lo traje al canal Que era el de... se acerca ya décimo aniversario el jefe duende y su choza voladora Todo eso tiene explicación, vale, era un adelanto que nos daba Clash of Clans Y aquí lo explicaba y lo redactaba un poco Voy a que os escuchemos este trocito de vídeo, vale, vamos a seguir El trasto este, la cabaña esta de duendes, monstruo final Lo vamos a ver en Clash of Clans, seguro Bueno, es mi opinión, pero seguro Es que claro, yo no lo sé, seguro, vale Este es un portal, ha caído del vídeo de Clash of Clans Y se introduce en un mundo que caía a un universo de 8 bytes que era Clash Luego se teletransportaba con el Tesla a otro universo que era Clash Dash Darte la espada mientras duermes, no sé dónde la has conseguido la espada Mi ejemplo, me imagino que sería el premio por haber ganado la carrera Y otra vez el Tesla nos vaporiza Luego se teletransportaba a este vídeo que hemos visto Que es Dash, la cura de la oscuridad Y aquí vemos un portal a una aldea de Clash of Clans Es decir, yo creo que nos tienen algo preparado Ahora voy a entrar al juego directamente a ver si hay algo Que no creo Vale, ok, siguiente vídeo Esto es para que veáis el universo que han creado Esto es una flipada Lo voy a poner en grande Es que está guapo, eh Bueno, hay anuncios de muñecos de acción Del bárbaro, del mago, del montapuerco Está muy, muy guapo Luego también teníamos, bueno, aquí jugando al Clash Dash Este me ha gustado a mí, eh El Mario Kart que llamo yo Es que a mí me gusta mucho el Mario Kart Tanto el de la Super Nintendo Que me lo he pasado y está guapísimo Me encanta Como el de la 64 también me gustaba mucho Incluso ese videojuego imita a los de la Nintendo 64 Bueno, aquí otro anuncio Bueno, esto está en el canal de Clash Ahí están los cereales de Clash of Clans Bueno Qué, 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 qué cosas Y una colonia Incluso una película que aquí no sale Pero también hay escenas de una película Una pasada todo esto Una alucinada increíble ¿Por qué? Porque aquí en este video Que pone feliz 40 aniversario Gracias, bárbaro 40 aniversario ¿Cómo no se va a panchar a la gente que es 40 Si todo el mundo está diciendo que 40 aniversario? O Clash of Clans lo está diciendo De la aldea principal del décimo aniversario Hay un fallo Y cae al año 82 Este es el año 92 creo que era Bueno, no recuerdo exactamente los años Pero va saltando, ¿vale? Por las décadas de los videojuegos Y aquí pues se despierta Después de habernos pasado todos los juegos Y haber cogido el portal En la cuna de la oscuridad Clash de la cuna de la oscuridad Ahí cogió un portal a la aldea de ayuntamiento Bueno, no era un ayuntamiento 9 Pero bueno, aquí sale un ayuntamiento 13 Pero digamos que era al actual, ¿vale? Al universo de ahora De Clash of Clans, ¿vale? A Clash of Clans Ahí está la palabra exacta Y se despierta Y resulta que no ha venido solamente el bárbaro Como Vibbles Sino que vino también Esa oscuridad, ¿vale? Desde el otro lado Además aquí cuando Cuando veis que aparece la espada A ver si puedo parar justo No sé si se podré pararlo Aquí, ¿veis? La espada aparece pixelada Del universo pixelado a este Y también veis que aparece esa máquina Que viene desde otra dimensión ¿Por qué estoy diciendo dimensión y universo? Ahora lo explicaré Si veis como está todo pixelado, ¿vale? Y este es el Rey Duende ese Que vimos en el otro universo O el Gran Duende No sé cómo lo han llamado correctamente Pero veis como esto es un universo Que se pixela todo y demás Vale, ahora quiero ir al foco de la cuestión Vamos aquí a este tweet De Clash of Clans en español Y dice En el décimo Clash aniversario Una torre Tesla defectuosa Envió al bárbaro atrás en el tiempo Creando un universo alternativo Donde Clash comenzó en el año 1982 En lugar del 2012 El problema ahora está solucionado Y nos dejan este esquema Un poquito modo regreso al futuro Y es que aquí en el 2022 En el décimo aniversario Hubo un fallo en la Matrix Que digo yo Bueno, hubo un Tesla defectuoso Que por lo visto La espada del bárbaro Es la espada del tiempo La llamaban en no sé cuál vídeo de todos Y el Tesla A darle energía a esa electricidad Pues hace que salte en el tiempo Y saltó al año 1982 Pero no al 1982 Que nosotros conocemos Sino a otro universo paralelo Por eso vienen todos esos vídeos Y demás Y de ahí sí ¿Y por qué muchos youtubers y demás Han dicho que jugaban a esos juegos Y todo eso? Pues lo habrán dicho simplemente Por seguir el rollo Clash of Clans y todo esto Y crear un poquito más de ambiente En ese universo paralelo ¿Vale? Que nos explican aquí en esta imagen Y ahora quiero que entremos al juego Porque aquí Esto de los desafíos Que por cierto Todos los días tenéis evento en el canal ¿Vale? Que lo sepáis Que lo podéis completar muy fácilmente Y mañana tenemos El escenario pixelado Pues al final de todo Porque son 11 desafíos Y al final del todo Tenemos el último de todos Que pone Clash Y sale esa caseta del duende Que no sé cómo será Tengo unas ganas De que llegue ese día Para ver Qué es lo que nos tienen preparados En ese evento Mejor que sea el evento O lo tendremos como jefe final Al duende esa A la caseta esa del duende Por ahí volando O algo así A mí me gustaría muchísimo Sería una pasada realmente Y no sé cómo será Pero eso es el final El universo paralelo Es el universo alternativo Se ha colado ya realmente En Clash of Clans actual Y lo vamos a tener en ese evento Además si veis las fechas Todas ponen el año de la fecha ¿Vale? Y en el último de todos Pone un interrogante en exclamación ¿Vale? Ahí como No sé Paralelo Vamos allá Tienes una fecha Paralelo Pues eso mismo Noviembreos Noviembreas Espero os haya gustado el vídeo Os haya divertido Recordad que todo esto Es mi opinión Podéis dejar la vuestra En comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Mucha suerte En los ataques